Miren que estamos en Chichinexá y estos son algunos de los hologramas grabados en piedra Tienen la víbora, tienen muchos geográficos que tienen un significado muy histórico Muchos que no les pusieron cámara y muchos que son secretos de estado Así que se los voy a pasar al costo Nada más para que vean todos los símbolos que hay en el área de Chichinexá Hay decapitados, hay empalados Así que la decapitación viene de cientos de años, fíjense bien Por ejemplo, ese es un empalado, un empalado quiere decir clavado en una estaca a la cabeza Entonces aquí se usaba eso mucho porque existía mucho el sacrificio Después de que el corazón era donado a los dioses o entregado a los dioses El cuerpo era empalado o era decapitado Voy a seguir practicando más adelante, gracias